Que vienen a ver nuestras instalaciones, distinguido presidio, acompañado por siempre una persona sumamente aventurista y que es básicamente la guía de todos nosotros en Tecnológico Universitario Cancún, doctor Alberto Sánchez, muchas gracias por su presencia, gracias por esta edificación y gracias por todas las oportunidades que nos ha dado para esta comunidad de Cancún. Muchas gracias. También quiero recibir al profesor Carlos Gorosica, Moreno, subsecretario de Educación, que ha sido un gran aliado para que todos ustedes tengan esta universidad que está llegando a Cancún. Sin su ayuda no podremos estar acá y muchísimas gracias por todo el apoyo que nos da. Quiero agradecer al maestro Nicolás Cano Ramírez, director de Comandante, un gran amigo y un gran aliado y ex alumno de la primera generación de maestría de Tecnológico Playa del Cancún. Muchas gracias. Gracias por su presencia. El doctor Julián Ramírez, director general de Educación Municipal de Benito Juárez. Muchas gracias doctor, gracias por su presencia. Somos buenos amigos y gracias por estar acá apoyándonos. También tenemos al licenciado Sergio Acosta, presidente de la Asociación de Padres de Familia del Estado de Quintana Roo. Que es importante tu presencia, Sergio, porque das esa confiabilidad para que los padres estén de acuerdo con todo lo que están haciendo aquí. No quería olvidar también a un gran amigo, un gran aliado que hemos tenido en Puerto Morelos, Harvard Martín O'Carmen. Muchas gracias y gracias por la oportunidad de dar esos cursos a los chicos que van a ingresar a bachillerato y gracias por ese programa que implementamos en Puerto Morelos. Muchas gracias. Muchas gracias. Se va a seleccionar a la maestra Erika Tecangüey, también de la Secretaría de Educación, que nos acompaña y que siempre estuvo apoyándome en otras instituciones. Muchas gracias maestra. Se va a dar eso. Otro de los grandes aliados de nosotros, el ingeniero Isaías Zafra, director de CECITE Número 1. Muchas gracias por estar y gracias por ese apoyo con todos sus alumnos. Jóvenes, pasando a los agradecimientos, agradecerles a todos ustedes la confianza. Hace un año era un sueño, un sueño cuando poníamos una primera piedra y creíamos que no íbamos a llegar a estas instancias. Pero gracias al sacrificio de todo el grupo universitario tecnológico y del doctor aquí presente, estamos viendo una realidad. Nosotros en septiembre tendremos este edificio para que todo el mundo pueda venir a estudiar, a superarse y a crecer como personas directamente. Muchas gracias, gracias a todos los medios por estar cubriendo esta parte que es muy importante para la educación de los cancunenses. Somos una escuela que tenemos costos accesibles, pero que también estamos fincados en la calidad de la educación. Y queremos refrendarla con que ustedes estén presentes aquí y vean lo que se está realizando. Muchas gracias, gracias a todos por estar. Y bueno, es un día de fiesta para el tecnológico universitario. Bueno, y voy a pedirle al profesor Carlos Gorotzica que nos ayude con la declaratoria, nada más, para que podamos proseguir con el programa. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días, buenos días a todos. Es un verdadero, no solo gusto, un verdadero honor estar aquí con ustedes. De verdad, sea bienvenido, doctor Alberto Sánchez. Muchas gracias por estar aquí. Reciba el reconocimiento, además del saludo afectuoso del gobierno del estado de Quintana Roo, que encabeza el licenciado, el contador Carlos Joaquín. Y por supuesto, de la maestra Isabel Vázquez Jiménez, nuestra secretaria de Educación. Enhorabuena, nos da muchísimo gusto poder contar con su presencia, porque su presencia nos dice el compromiso que tiene usted con la educación y con elevar la calidad de la educación y con permitir que los escenarios y los espacios educativos sean de mayor calidad y calidez, con carreras que brinden pertinencia y que permitan a los egresados en lo futuro, una vez concluidos sus estudios, incorporarse al mercado laboral. Por eso, le agradezco en lo personal y a nombre del estado de Quintana Roo, esta disposición. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor, que valen la pena. Quiero saludar con mucho afecto al maestro Luis. Muchas gracias por la invitación, pero más que nada, amigo Luis, por tu esmero, por tu tenacidad, por tu compromiso con la educación y por eso el día de hoy podemos ver con este gran equipo que se integra y que tienen y que están trabajando, que el tecnológico universitario es una realidad y es una realidad tangible con garantía de que las cosas aquí tienen no solo la validez, sino toda la calidad que les va a permitir a ustedes salir adelante. Gracias, amigo. Muchas gracias. Quiero dar mucho gusto, por supuesto, saludar a don Julián Florescano, nuestro amigo director municipal aquí en Benito Juárez. Sabemos de la disposición de nuestra amiga la Presidente Mara de Sama de que cuando se viene a brindar y a generar espacios educativos, son bienvenidos. En ese sentido, nuestro reconocimiento. Nuestro reconocimiento para mi amigo Sergio Acosta, Presidente Estatal de Padres de Familia, un hombre muy comprometido con la educación, lo comentábamos ahorita con el doctor Alberto, muy metido, la verdad no para. Y por ello, el representante de Padres de Familia está acá a la certeza, a la certidumbre de que es un buen espacio y que sus papás no se equivocan en tomar esta decisión educativa para que estén. Muchas gracias, amigo Sergio. Por supuesto, a nuestros amigos, los directores, tanto del CONALEP como del CECITE. Gracias por su presencia. Nuestro amigo el director, el director de Puerto Morelos, de Educación. Pues gracias a todos. Yo quiero nada más, pues, antes de dar el banderazo, decirles a ustedes, comenzando con los amigos de los medios de comunicación, que esta apertura, esta consolidación y este banderazo de la Universidad Tecnológica, el Tecnológico Universitario de Cancún, permite tener una opción más, pero de calidad. Hemos estado checando y hemos visto cómo está la currícula, los contenidos programáticos, las carreras que se ofertan y que, bueno, pues son una garantía de que los chavos van a salir bien preparados. Y a ustedes me dirijo, jóvenes, qué bueno que eligieron esta universidad, qué bueno que están aquí, no se van a arrepentir, echenle ganas. Hay toda la disposición de todo este equipo de Tecnológico Universitario de que salgan adelante. Yo les deseo lo mejor y, por ello, hoy, 14 de julio del presente año, a nombre de la Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo, me es muy grato dar, pues, el banderazo de inauguración de lo que ya es y se consolida como el Tecnológico Universitario de Cancún, como una opción viable, una opción que garantiza y que les va a permitir a ustedes salir bien preparados y seguramente conectados con sus fuentes de empleo, sus fuentes futuras de empleo. Enhorabuena, que sea para bien de la educación del Estado, que sea para bien de Quintana Roo y que sea para bien de ustedes, jóvenes y jovencitas, que hoy toman esta gran decisión de terminar, estudiar y terminar su carrera en este prestigiado Tecnológico Universitario. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Gracias, como el maestro del aplauso, muchísimas gracias. Gracias, profesor Carlos Dolcita Moreno, subsecretario de Educación del Estado de Quintana Roo. Bueno, también hay que recordar que esta es la feria vocacional para todos los estudiantes y que posteriormente la misma universidad estará dando noticias de la inauguración ya como tal de lo que sería el plan. Bien, vamos a pasar ahora a la plenaria del doctor Alberto Sánchez, presidente del Consejo del Grupo Tecnológico Universitario. Gracias. Gracias. Buenos días a todos. Estimados miembros del presidio, altos funcionarios, autoridades educativas, señor presidente delunte para la familia. Es un honor tenerlos en este espacio, en este nivel. Para mí, en mi carácter de presidente de este grupo de universidades, de este grupo universitario, que se llama Grupo Tecnológico Universitario, es un honor y una gran satisfacción que estemos llegando ahora a cubrir a Cancún, a los cancunenses. Traer educación de calidad, como decían mis compañeros, es importante para nuestro país. Traer educación con calidad para todos los chicos de Cancún, que la verdad hace mucha falta que sea una educación integral. Por eso nuestros principios que observan ahí de valores, cultura y la guardia educativa. Nos interesa no sólo la parte académica, nos interesa también la educación integral, con valores, con aspectos culturales, con aspectos deportivos. Todo esto es lo que van a tener los cancunenses en esta nueva universidad. Que este proyecto lo arrancamos en México, en la Ciudad de México, un grupo de catedráticos de la UNAM, que iniciamos este proyecto y lo primero que pensamos fue un proyecto de carácter social. De carácter social para que estuviera al alcance de todos. Para que estuviera al alcance de cualquier familia, de todos los jóvenes, de la explosión demográfica de jóvenes de este país. Pero también pensando en coadyuvar con el Estado, coadyuvar con el gobierno, como empresarios, como gente de carácter civil, como de iniciativa privada, es necesario que apoyemos a México. ¿Y cuál es la mejor manera de apoyar a México? Con educación. Con educación se resuelven todos los problemas sociales de cualquier país. La educación viene a cambiar el mundo. La educación viene a cambiar los problemas. ¿Y cuál es nuestra intención desde que llegamos aquí a Calcún? Que tengan un campus, que tengan una escuela particular, bonita, preciosa. Que se sientan en un estatus agradable. Esa es nuestra intención. Ya todos conocen por ahí el render, conocen cómo va a quedar este edificio. Y eso va, quiero decirles con mucha satisfacción, que va a ser el campus más bonito de toda la República de nuestro grupo universitario. Está bonito en los demás, pero este tiene características especiales. Que obviamente teníamos que entregarle a Calcún una joya. Una joya de educación, pero también con un confort. También sentirse a gusto. Por eso, una bonita, bonitas instalaciones. Agradecemos la confianza de los alumnos que ya están inscritos. Porque quiero decirles a todos aquí que esto ya es una realidad. Desde hace un año iniciamos operaciones. Traemos ya cerca de 800 alumnos estudiando con nosotros. No arrancamos ahora. Iniciamos en un edificio en frente a Plaza Cabado. Y ahora la idea es este evento para que vea Cancún, la comunidad de Cancún, que es una realidad que el Tecnológico Universitario Cancún ya está aquí. Ya está hecho. Ya no podemos dar marcha atrás. Esto va a ser bonito tal como lo ofrecimos, tal como lo presentamos en nuestro reno. Pero reitero, lo más importante para nosotros, y lo dijo el señor subsecretario, es la calidad de los alumnos. Ser mejores. Ser los mejores de Cancún. La mejor universidad de Cancún es nuestro objetivo principal. Y lo vamos a lograr. Porque se están sumando al proyecto profesores de todo el país, muy preparados, que traen maestría, traen doctorado. Estamos preparando nuestros campos. Tenemos 12 licenciaturas, 14 licenciaturas, en diferentes campos de la República. Traemos cuatro maestrías y traemos un doctorado en educación. Pues resulta que ya muchos doctores en educación van a venir a Cancún a dar plazas. Va a haber calidad de educación. Es un interés llegar a Cancún, venir a Cancún, a cuidar que la cultura cancúnense sea fuerte. Y que esto sea una comunidad culta, una comunidad tal vez más preparada para mejores oportunidades a este gran desarrollo, a esta gran infraestructura turista. Gracias por escucharme, gracias por venir a alumnos, gracias a las autoridades por acompañarnos, y gracias a los medios por estar aquí presentes. Muchas gracias. Buen día. Agradecemos, evidentemente, también a las marcas que nos están apoyando, Chevrolet del Caribe, La Plava Tatu, a Flip, a Dolphin, que por ahí atrás también andan, y que en un momento más lo van a ver en el recorrido hacia la gas. Vamos a ir nombrando a cada uno de ellos en un momento más. Vamos ahora a la entrega de títulos intensiva. Así es, esto será entregado por parte de nuestras autoridades y comenzamos con la lista. Estos egresados de la licenciatura en la Administración de Empresas, Carvajal, Espota, Alejandra. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Ortega Méndez Juana. Ortega Méndez Juana. Ada Rosalía. Y Santos Pacheco Clark Para acá, por favor Fuerte el aplauso, ellos son los especializados a la licenciatura en la administración de empresas Y ahora vamos nuevamente con el rector del Tecnológico Universitario Cancún El maestro Luis Enrique Arana Ortega Gracias a los miembros del presidente Muchas gracias Jóvenes, esto que estamos entregando hoy Son los títulos de la primera generación de administración de empresas de modalidad intensiva Esto aquí, claro, hay más alumnos Ellos son los mejores promedios y titulaciones automáticas Con un promedio mínimo de nueve, sin exámenes extraordinarios Démosle un fuerte aplauso a nuestras secretarias Muchísimas gracias por haber confiado en Tecnológico Universitario Cancún Se los agradezco de manera especial Porque ustedes vieron todas las dificultades que tuvimos para empezar Y a veces no creían que este era un proyecto real Y esto es una realidad Les estamos entregando sus títulos Para que vean que esto es una realidad Y que gracias a esto nos consolidamos más Porque ustedes, como nuestras alumnas, nos seguirán recomendando Muchas gracias a todos Y gracias a ustedes Muchas felicidades Gracias a esto Muchísimas felicidades Así es, como damos por concluido este acto protocolario Si nos ayudan nuestros miembros del presidio Pararse para tomar la fotografía oficial Gracias a todos